Señora, perdone si la ofendo, señora, pero debo confesarle lo que siento La quiero, la quiero, señora, no es su culpa, usted no ha dado ni un minuto de su tiempo Me he enamorado como un tonto, lo confieso, es su belleza que me ha traído, lo comprendo Señora, usted no ha dado ni un minuto de su tiempo Me he enamorado como un tonto, lo confieso, es su belleza que me ha traído, lo comprendo Señora, señora, como decirle al corazón, lo debe enamorarte de ella porque el dueño tiene Y al corazón, no lo manda nadie Señora, cierre mi puerta, huyéndole a mis sentimientos Y mis oídos enseñaron repitiendo La quiero, señora, siento celoso Cuando en la vida, cuando nudo en mi garganta Trago amargo que envenena mis extrañas Si un día le falla, seré su dueño Señora, yo no le pido que lo deje Si lo quiere, yo no pretendo interponerme Si lo quiere, quiero que sepa que hay un hombre que la quiere Y por usted, daría mi vida Señora, perdónenme Señora, si yo la ofendo La quiero Pero debo confesarle lo que yo siento Señora, la quiero Señora, la quiero La quiero No es su culpa, es su belleza Señora, lo que me atrae Señora, yo lo comprendo La quiero Enamorarlo de usted, aunque tenga dueño Señora, yo no le pido Señora, que a usted lo deje La quiero Si un día le falla, aquí me tiene Cierre mi puerta Señora, huye a donde el corazón La quiero Si el corazón no lo manda nadie Señora Incierto celos Señora Cuando él la besa La quiero Pero que cuando la quiero Oiga señora Si un día le falla Aquí estoy yo Ando suelto otra vez Señora Yo no pretendo Señora Interponerme Quiero Si no lo quiere Señora Quiero que sepa Señora Que hay un hombre Quiero Que a usted la quiere Señora Y por usted La quiero Daría la vida Gracias Gracias